Es una noticia sobre Belinda y Nathanael Cano, que Nathanael Cano dijo en una entrevista que Belinda lo revivió y que se volvieron muy unidos. Ahí tenemos, miren, la prueba. Que se volvieron muy unidos y así demuestran que la amistad entre el hombre y la mujer sí existe. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? ¿Existe o no existe? Yo re creo que existe, ¿no? Tengo bastantes amigos hombres y muy muy bien. Bueno, ¿tenemos puesto 5? ¿Todavía no? Bueno, yo quiero que me cuenten un poco. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de la noticia de Nathanael Cano? ¿Qué creen? Yo igual creo que Belinda... ¿Qué onda Belinda? ¿Qué onda Belinda con los cantantes? Pero bueno, sí creo que la amistad entre el hombre y la mujer existe. Sí creo que ellos puedan ser amigos. Pero ¿vieron cuando sentís como esa pica? Decís, para mí Belinda busca algo más. Para mí Belinda está como por algo. ¿Qué onda Kunko votando 300 noches? Él está con toda hoy. Cuentenmelo en el chat qué onda. ¿Qué tal? ¿Qué tal su tarde? Yo estoy muerta de frío acá. No parece, pero lo estoy. Ay, ¿tenemos puesto 5 ya? Tenemos en el puesto 5, puedo decir, tenemos Madonna de Nathanael Cano y Oscar Maidón. Como les decía, puesto 5, Madonna, Nathanael Cano y Oscar Maidón. ¡Gracias! 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 De empresarios a traficantes No me asustan esos con nadie Conmigo vas a estar Y ya no sé por dónde empezar No pudo más que mi instinto animal Cuando yo le ocupo comprar Un besito, nada más Le mando dinero a tus papás Nuevo el mundo si es por ti no más Tú eres madrón en la actualidad Mi güereta Flow Rockstar Y su compa Oscar Miles Por saber que me pegué un tiro Pa' comprarla No te preocupes por la lana Tú vales eso y más Lady Gaga No pudo más si no es con champaña Los libros rápidos empañan Me ves al mané Y ya no sé por dónde empezar Todo más que mi instinto animal Cuántos roles te ocupo comprar Un besito, nada más Le mando dinero a tus papás Muevo el mundo si es por ti no más Eres madrón en la actualidad Mi güerita Flow Rockstar Mi güerita Flow Rockstar Mi güerita Flow Rockstar Gracias por ver el video.